¡Suscríbete al canal! 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 y no se va a la máquina, no se va a la recuperación, no se va a la recuperación, no se va a la recuperación. Entonces, es decir, que siendo un organizador, el candidato, el mensaje que se va a la vez antes, creo que es importante que se va a la candidatura, que se va a la medida de la seguridad, que se va a la seguridad, que se va a la seguridad. Pero, maldita, por la vez, el que se va a la elección, que se va a la salud, es por la que se va a la triuncia. Pero, cuando la comunidad se va a la salud, se va a la aplicación del artículo 64. En el momento, el mensaje que se va a la salud, el candidato, el candidato, el candidato, el candidato, el candidato, el candidato, porque hay elecciones, el candidato, el modelo de la campaña y el candidato, el modelo de la campaña y el candidato de la República. Este es un grupo de johns. Antes de vivir, siempre que se va a ignorar la presencia de ellos a un gobierno que se va a la tierra. Y, en vez de decir, el candidato de la comunidad, 's a la ley que no podemos minimizar el adversario. Porque los adversarios tienen que es un gobierno que siguen las terrenzas. y tanto la elección de salami que no, si el interés te cuento que hay un adversario que no es costoso pero solamente el sistema de jeje que nos hemos mis en place y permiten que se abatran, eso, bueno ya la estrategia es que no hay un y que hay un salami que no hay un batre y que hay un salami es de esta forma que no hay un sacro que no hay un sacro que no hay un gan que no hay un gan hecho y el problema es lo que hay que tantas mas, incluso si el ad hoc como es Katumbi. A esa la que se puede branchar, atrasar a la CENCO, atrasar a los observadores internationales que tienen un rapport que se contradice los resultados de la CENIA PESAQI. Fort malherizmente, los observadores pueden rejuindir la CENIA. Y no hubo más debate. Yo creo que en el estado actual, ellos se han vuelto, porque en el estado de la CENIA, 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 solo para decir que hayan felicidad. Es verdad que hayan irregularidades. Es verdad que hayan problemas en la China, en el gobierno de la CENIA, en el estado de la CENIA, es verdad. Pero lanzar un mensaje de felicidad. ¿Quién es el presidente de la República? ¿Quién es el presidente de la CENIA? Es la moindre cosa. Porque en el estado de la CENIA, en el estado de la CENIA, el presidente de la CENIA, ¿Quién es el presidente de la CENIA, en el estado de la CENIA, en el estado de la CENIA, ¿Quién es el presidente de la CENIA, ¿Quién es el presidente de la CENIA, ¿Quién es el presidente de la CENIA, en el estado de la CENIA, ¿Quién es el presidente de la CENIA, y ressentir? Y a des voies légales, ¿Quién es el presidente de la CENIA, ¿Quién es el presidente de la CENIA, que nos escuchó en la calle. Fue una mala razón, sin embargo, nos preocupaciones tienen unямismo como en la gente. El tiempo ya hasta que nos escuchamos. ¿Qué pasa en la parte? Si nos haces reuniones en la gente, como la gente de los intereses en la parte personal, si nos haces de la gente en la parte, nos haces de celebrar. Si nos haces de la gente en el estado, si nos haces de la campagne, ¿cómo haces eso? porque hay que tener que ver la población y la gente va a ver. Pero cuando ganas, cuando la gente va a combinar la política, cuando las cosas funcionan, ¿estas que la gente va a hacer la población antes de participar de la vida? No, esa, mi pregunta es que yo voy a explicar. Cuando hay un segundo dossiado, donde se pone en el nivel de las redes sociales, en el nivel de la sociedad, se pose de preguntas, de preguntas, de preguntas, ¿no? ¿qué es lo que no va a? Yo me voy a llamar a Marta, te creo que a mi mamá, seré para la palabra, donde hay una coordinación, también hay un secreto y no. Pero estoy buscando que se la gente no está bien. Y esa imagen, desde el 30 de diciembre, antes de la publicación, hay un resultado. Cuando me dice que yo no, ¿Cuál es la significación? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las motivaciones? Las razones son simples. ¿Cuál es la razón que nos ponen a tan escopido de las informaciones? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que nos ponen a? ¿Cuál es la idea? Y la gente dice que se va adquirir en la visión de mi mamá marzo. Entonces, en el cuadro de la ciudad, en el lugar de la ciudad, es todo el hecho normal. Y tantas cadres de IDPS, y tantas cofondatrices de IDPS, la gente va a conservar el poder de la ciudad de Maboko. Es todo el hecho normal. Y ahora, después de que la gente va a ir a la campaña en la República Democrática del Congo, el hecho que el caso de la solicitar para событиjar, hay una iniciatriz, que a alguien complicado por la campaña del Estado de la Presidente Maloukone como Premier Ministre Azalaki, la katia Yamasolo C'est tout simplement, c'était une façon Ya Mama Marte Ya kou remercié bango Pona moussa la nyoswe salami segletere Pona ba rezultat Oyo, ba mouna ki Deja ke chef de l'Etat Koubate, par rapport deja Ya ba Ya ba tendance O senya ba day kopie sa Cete normal, ya koubenga Et kip Oyo, ya isala kim parmi Ba bat Oya proposaki Et ki ba batre campagne Et ki ba rezultat pesami malam Pourquoi ne pas les féliciter Mais ba touto koti na katia polémique Pona koubenda koumi tuna ba noutouna Je vais encore plus loin Nous avons vu Même na Ota ya Joseph Kabila Même ta ngouazal Issa na pouvoi Et zana bat Oyo, ya ba na Ota ya maman Oluvleme Ba lié, ba meli, ba sepeli Ba imaj petamboli Issa ki na signification ni ni Su le plaat scientifique Nous avons vu même Na ba reelection ya Ya Joseph Kabila D'accord, mes Président de la République Koumbien et kouma Batouba Célébra Batouba Sala ba fête Issa la ki na signification ni Donc Pour dire tout simplement Ke Issa normal Na Na Maman Nabiso Mart Ya ko yamba Ekipo Ya yamba Ki Na louvi bien Ke na kalite Na ye Ya ko fondatrice Ya IDP Issa normal De même aussi Si y a d'autres Ko fondataires Ba koukouta manakati Ya IDP Ba kouki pe ko yamba Ma presidion Pou na reféliciter Bango Issa travail Moisa normal Moi je dirais Encore plus loin Après prestation 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 Yana ni Yaa Yaa Président de la République Tango A rosa la prestation Na ye Des serma Ke azul Issa su Eba PCL Issa su Mandami Balé Azul Pouvoir Moisa Moi je pense Qu'il est normal A bengis Issa Issa Présidion Moana Pou na ko Remercier Bango C'est comme ça Ke makamwisa La maka Sa ne vaut pas la peine Yago Zwa Yago Bandake No Mame Chef de l'Etat A koti ma Kambo Ndeng 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 C'est simple Donc Bandeko Bandeko Soufri Par rapport Na yango Moi je pense Bien Ke Il faut Ba se Calmer Ba Trouva Normal Peut-être Bon Issa Faut C'est tout Simplement Parce que Vous avez Kouki D'informations Té Kongo Inni A Pessimido Information Sa ne Vaut pas La peine Vous Nan Ndeng Ndeng Sofri Militaire O Ba Konstata Ki Deja Na Kati Kampagne Ez Ndeng 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 hay un mensaje, hay un mensaje, hay la separación, un mensaje de la tribu. ¿Cómo nos dice que tenemos que tener una tendencia? ¿Crees que tenemos que tener una tendencia? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Y el armen de la mesa, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Porque todos tenemos la elección. Todos nosotros tenemos que tenerlo. Es que tenemos que tener una competición donde se va a decir que hay un equipo aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Pero nosotros nos hemos visto que incluso después de que la gente continúa, la General Tibang, que la gente continúa en Télémakis, porque nosotros nos hemos visto que la gente tiene que diabolizar. Y si fuese que la gente tiene la morphología, la gente tiene que verlo, y la gente tiene que verlo, los Holendenses directamente le dieron para decir que no, 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 no. congolais. E même la kisha sa nous avons perdu batu yamalonga. Ba inno sa miso souba yeba kinabango lorote. Loko la ka morpholoji na ye zane ti mwa touti mokoboe. Ba indekse ba lubike no sete rwande. Yago pumba batumbaba. Yago papa mama cheti papa batu papa bango. Voilà pourquoi te ose interpele dani société na biso ya kongo nyo so na mou bimbalango. Biso nyo so. Oye leki eleki. Eza be eleksyon, eza kombaba balou bakana. Nabe eleksyon, tout le kou san permu. Nyo se betamaki, nyo se lobamaki, nyo se salamaki, salamaki. Mena la, to zon gibisen se sou e sikamoko. Se la mèm table, to refechir par apor ya deveupman ya kongo. E ko soun gabi sote le lo sogi to komi naba na mou ba difkite mouro di jari ya nationalite. Mèm si l'autre la e rwandais. Nous n'avons pas de problème avec les rwandais, mais nous avons des problèmes avec le gouvernement rwandais où il a dirigé la messe kagami. Parce que politique, il y a une des autres habitudes en difficulté. Politique à messe kagami, nyo se ma batu, a zo me ma batu, de sorte ke ba kreye ba génocide, ba kreye ba merdre, ba kreye même ba kou d'état. C'est le cas jusque-là, da bandi armé nabiso ko confirmé ango, deja de ko tango fo, ou yu deja ba bilo kone mounsie za saizi, ba 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 armé nabiso, i van di penza pou na go landela. Parce ke ba soupçonne deja da kou d'état. Ton, tango fo, general, a za moko ba kongole gwa diyo soba ebi, me se son deja o yu bazo za la kasima, o bazo za wakaba instriksyon, ezo ou ta Wanda, ezo ou ta libanda mboka, na objektif kaka moko, yako lukako destabilize republi demokratie di Kongo, yako lukako destabilize ba institisyon ou eza nakati mboka nabiso. Vala pourquoi l'état kongole et tout le kongole bako za la deria chef de l'état, il ne seron pa dakor ya moutu nyoswa kou ya kou mi mat dezordre, ya moutu nyoswa ya kou ya nespri, ya kou separe ba kongole. Pas ke to lukaka, elengi ya kongo isa mwa mitzipisite, ya ba tribi to za akanango, ya ba provinso to za akanango, ya ya efektif ou ya ba kongole to za akanango, ya ngon de denominatèr koumina biso. Kongole lo so ke zali, elongo li mme ata de kilomètre carré dont ezali su su republie demokatik di Kongote. Voila pourquoi il faut ton bakela. Nous devons conserver les akis. Ba ki amwezali ba tribi nabiso, ezali ba koutimi nabiso, ezali ba misal o sito sali, bote ambo ka nabiso, flore nabiso, forêt nabiso, c'est sa les akis ke nous avons. Mwa bo moko wana, c'est difficile na ba paye afrik, o ken lo koutanana moka mokobo baza tansou la desa tribi. E pi ba fane di kimia. Me ezap parmi ba kiyo miso tozoa. Pi de katya 50 tribi, toza biso yon se si kamoko, tozo vivra ensemble, tozo balana nabiso, ma kamozo ke ni. Or, ayer, barokyo zalaga na desa tribi, le ka du Rwanda, o ba zokoko koukoko habite si kamoko te. Toza loko la neti na na kongo brazavil, bango pe baza na desa tribi, o desfoi, ezali ra mokomben da. Me particularité a républi dmokati du Kongo. Avec plus de 450 tribi, on est ensemble. Et c'est sa l'unité du Kongo. C'est sa, c'est ce qui fait même la force du Kongo. Ya onde salarame, batou baka mwa biso, koma nou vivon, malgre ba problem, malgre mwa ba makyeli, malgre ou yon se yaka, toza an a toujou ini, tozo koutou ngambo ka nabiso malem, malembe. Donc, moi je pense bien, na bakter politik yon so ba otyo koutama, na kati a républi dmokati du Kongo, ez important na biso, tome ma message yapen, tome ma message ouyo ya réconciliasyon, tome ma message ouyo ekoki o van di sabiso kimya, on a avenir yambo ka nabiso. Sa nivou pa la peine yako nukato mboumana, sa nivou pa la peine toka mwana, sa nivou pa la peine, sa nivou pa la peine. Donc, ezaki moko ya ba sango, oto, yelaki yi binu na kati ya Kongo ini, chen oepe, sakabino ba sango, yon anobaka toujou ya solo, ezaka yako bamba bambate, vwala poukwa na souka tolo ba a toujou, mwoyeme yango, mw partajer videyo na biso, vreman makasi, e abonnez-vous, abonnez-vous, mw gwo zangate, ko jo raba nouvel na biso, a temps reyel, mwotsika malambo. Sous-titrage ST' 501